La situación actual del Durán es la misma que está ocurriendo en todas las UFUS. Estamos desbordados con muchas consultas externas, con una positividad de un 40% y con escaso personal médico. Están haciendo trabajar las enfermeras por 100 pesos por hora. Realmente es una vergüenza. Hay 18.000 médicos en la ciudad. ¿Qué pasa que la emergencia sanitaria, Quirós nos sale a anunciar? ¿Dónde están nuestros médicos? Necesitamos que hagan el examen clínico. Necesitamos que estén en las filas para evaluar a cada uno de los pacientes. Sin embargo, acá la estamos padeciendo. ¿Y por qué no habilitamos en esta emergencia las 24 horas? Para que no estén pasando el calor que están pasando los ciudadanos de la capital. Ayer se hicieron 580 testeos, 40% positivo. Y esto no para. No sabemos cuál va a ser la cifra hoy. Sabemos que va en aumento. Y preocupa de una manera enorme porque no solamente están los que se contagian en la ciudadanía, sino los que trabajan dentro del hospital. Ayer tuvimos 170 contagios y entendemos que se siguen sumando. En la Casa Cuna pasa lo mismo. Hay salas que se están cerrando porque no hay personal, hay mucho personal contagiado. Solamente cuando hay medios aparecen. Después no hay nadie. Y quedamos con esta demanda enorme haciendo un esfuerzo para sacar esto adelante. Pero entendemos que si no les pagamos bien a nuestras enfermeras, a nuestros técnicos, vamos a tener siempre el mismo problema. La Casa Cuna La Casa Cuna La Casa Cuna La Casa Cuna La Casa Cuna